A ver, Dible, vino al centro, ¡Gol! ¡Hoy de Plaza de Colonia, Dible! Fue el centro en forma larga, pelota que vino contra campo del conjunto tricolor luego del tiro libre. Levantaron la pelota y Dible decreta la apertura del score en el estadio. Fue la pelota colocada baja. El remate vino por la punta izquierda. Derivó para Dible. Dible remató al arco, al ángulo, y la pelota entró ante la mirada atónita del guardameta del conjunto tricolor Martín Rodríguez. Un golazo de Dible que yo venía destacando cuando transcurren 34 minutos. Plaza 1, Nacional 0. ¡Golazo de Dible! Un recorte tremendo de Dible. Un garrón como en el potrero. Como parece la cancha, que es un potredo de barrio. Dible garroñó el flaco Fernández. Una pelota, estaban todos distraídos. Pero la verdad que fue un golazo porque la clavó cruzado en el ángulo. Ni dos arqueros llegaban. ¡Sorpresa en el Prandi! No se despertó de la siesta nacional. Lo madrugó el flaco Dible, el mejor de plaza. Enganchó y la colgó del ángulo. ¡Gesman es Gesman! 5. Vamos a ver la pelota el equipo tricolor por el comienzo del segundo tiempo nacional. Tomando como ejemplo al Centenario, va a defender la Astra, mientras que el plazo sale a Colombia. Espita al árbitro, mueve la pelota. Vergencio colocando atrás. Balón que vino para Neves. Neves le dio la pelota para Corujo. Y Corujo entrega para Marizal. Comenzó el segundo tiempo. El partido está ganando con gol de Dible. Plaza Colonia por un acero. Un golazo de Dible en el primer tiempo a los 34 minutos. Va la pelota colocada por el tricolor Facundo Pires. Facundo Pires entregó el balón que va para Treza. Treza ataca contra la pelota. Treza para Darazandro. De primera conforme el pase para Facundo Pires con Méndez. Méndez entró, tiró bajo. Entregó la pelota para Vergencio. Tiró. Pegó en el palo. Viene gol. 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 Treza. Gol. El nacional Treza. Fue la pelota contraria. Media vuelta de Vergencio. Remate y pegó en el palo. Y en el rebote entra el juvenil Treza. Para rematar la pelota y conseguir en el ámbito del campeonato local. Su segundo gol. Desde que está el nacional. El equipo tricolor empata el partido. Empató Treza. Después que rebotó la pelota en el palo. Están 1 a 1. Treza para el nacional. 46 segundos tardó el nacional en empatar el partido. Pivoteó Vergencio que logró darse vuelta. Y Treza en el barro revolviendo. Empató el partido. Un hombre claro para dar el pase de Alessandro a Vilita a Méndez. Después Vergencio y en el rebote aparece el chiquitín de Florida. Para marcar el tanto del empate. Va a venir la pena. Se va a adelantar D'Alessandro para rematar la pelota contraria. También está Neves para pegarle. Neves con D'Alessandro. Se adelanta D'Alessandro. Se adelanta Neves. Busca el cabezazo Corujo con Marichal. Está esperando Facundo Piri. Está esperando Vergencio y Leandro Fernández. Va a venir el tiro libre. Ubicó la pelota. Está Neves con D'Alessandro. Tiro libre. Transcurren exactamente 26 minutos. El segundo tiempo están 1 a 1. Ubicó la pelota. Está charlando el árbitro del partido Tejera con los que están en el área. Va a venir el tiro libre. Se adelanta Alessandro. Tiró centro-izquierda abajo. Entraron varios. Rebote de pelota. Se va fuera del campo y penal. Penal porque rebotó en la mano de un hombre del conjunto coloniense. Penal porque rebotó en la mano. Yo vi una mano de un jugador que estaba en el área del Juan Rizzo. Le pegó en la mano la pelota al defensa y penal. Penal, dice el árbitro del partido Tejera. Está correspondiente el conjunto tricolor. Fue el centro. La pelota dio un pique. Quiso sacar la pelota a Rizzo. Le pegó en la mano derecha. Penal bien cobrado. Penal bien cobrado. Fue Rizzo la pelota contra Corujo. Y la pelota le da después el rebote en la mano de Rizzo que estaba abierta fuera del radio. Penal favorable nacional. Bien cobrado. Mano abierta, brazo extendido. Amplió el radio del cuerpo. Lo sorprende la pelota a Rizzo. Penal bien cobrado. Penal bien cobrado. Tiro penal que va a tomar el conjunto tricolor. Se va a adelantar Vergesio. En el arco está Mele. Buen arquero. Va a colocar la pelota a Vergesio. Goleador. Se adelantará cuando trascura en 27 minutos. Uno a uno. Busca el segundo a Vergesio. Tiro penal. Se tiene confianza aparente menos. Y va a colocar la pelota el conjunto tricolor. Viene Vergesio. Entró. Llegó. Tiro. Gol, 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 gol. Vergesio de tiro penal. Remató violentamente la pelota. El post derecho. Mira la izquierda. Y gol de Vergesio de tiro penal. Contra Correa en 27 minutos. El segundo tiempo. Penal bien cobrado por el árbitro Tejera. Remata muy bien Vergesio. El goleador tricolor que pone la gotita en cada uno de los partidos. Decreta el segundo nacional. Dos. Plaza de Colonia. Uno. Vergesio de tiro penal. Infalible el goleador del campeonato. Desde el punto penal. Da vuelta a la historia. Un trabajoso partido que consigue dar vuelta nacional sin jugar mejor que Plaza. Se pone arriba. Pasa a ganar el club Vergesio nacional de fútbol. Siempre está. Lo necesitan y aparece. Marcó el segundo gol y pone arriba el tricolor. Que es manes, que es manes, que es manes.